... Pues una sensación muy mala, la verdad. Se te ponen los pelos de punta de pensar que la gente está ahí dentro y pasándolo mal. Pues horrible, horrible, la verdad es que te ponen a piel de gallina. La verdad es que pensar que la gente que está ahí dentro, animales, personas, familias, gente que a lo mejor viene como yo, que me ha pasado que venía de trabajar y que podía haber sido mi edificio, claro, te da un shock. Se propagó enseguida, se ve que es por el material en que está hecho el edificio, enseguida se propagó, en cuestión de 3-4 horas estaba ya todo. La prioridad ahora, como se ha trasladado por parte del resto de autoridades, es la búsqueda de víctimas y, sin duda alguna, tratar de salvaguardar con ello la seguridad de los servidores públicos.